¿Ya está grabando? Claro Señoras y señores, estamos en la Panamericana Norte Estamos con Manuel Luis Noyona Ahí está Manuel Coronado rumbo a Lima Se nos va el mejor auto del club Tenemos que hacer huelga para que regrese Manuel Ahí estamos a 150 km por hora humildemente Ahí está el GPS Ahí está el camino Estamos a punto de llegar a Coscomba señoras y señores Y aumentando la velocidad a 160 km El gente está loco, dice que yo soy loco Ahí está Saludos Manuel Saludos muchachos Vas a regresar, vas a regresar Viendo parejo a 180 km Regresar de todas maneras Trujillo De todas maneras, coche cernero El Toyo tranquilazo, no tiembla, no vibra parejito Entrando en una curva derecha Agarrando en una curva de 160 km Viendo en Nueva Zelanda En Tennessee She fly She fly encendida señoras y señores 5.000 revoluciones 5.000 revoluciones es nada más ¿Para qué más? Lo que hicieron Bueno, volvemos a transmitir paso adelante ¿Cómo lo paro? Un primer